y ya estamos de vuelta aquí en Chiqui y mucho más y quiero hablarte de lo importante que es que tengas un seguro si estás llegando aquí a los Estados Unidos y probablemente no tengas estatus déjame decirte que para tener un seguro no necesitas tener un estatus y es importante que te cuides porque convertirse en una carga para el Estado puede ser un problema importante a la hora de tus papeles migratorios así que por favor ten esto en mente porque no solamente tu familia necesita de ti probablemente tu futuro depende de que hagas las cosas bien en este país el lema es in God we trust eso quiere decir más o menos como vete por el camino de la ley haz las cosas como se deben hacer porque tarde o temprano si no lo haces te van a descubrir vas a tener un castigo y las cosas pueden ser complicadas mejor hacer las cosas como son entonces a ver mis amigos de simile insurance tienen seguramente algo para ti tienen algo que sea que llega a tu bolsillo seguro que sí tienen algo para protegerte de salud seguro que sí tienen algo para proteger tu carro tu casa tu moto tu bote por supuesto que sí aquí en la florida tres lugares en cape coral estamos en naples y también en medley pero aquí facilito en este teléfono que tienes aquí 1 8 3 3 3 7 4 6 4 5 9 puedes hablar con ellos si ya tienes seguro lleva tu póliza y que te expliquen la letra chiquita señores es importante importante que sepamos que es lo que tenemos ellos tienen la sapiencia el tiempo y sobre todo el don de poder explicarnos para que uno pueda entender son mis amigos de simile insurance porque de que te ayudan seguro que sí llámelos de verdad ok ahora volvemos porque tenemos a nuestra querida marza marzara que ya nos tenía todo preparado acerca de la carta astral de putin bienvenida mi querida marzara marzara bueno los astros y las señales mira definitivamente que cuando uno dice la carta astral de putin algo pasa se congela inmediatamente pero la verdad que estamos he estado bastante preocupado porque hemos visto también las imágenes del presidente de francia tratando de negociar tratando de buscar una manera de llevar el camino hacia la paz y no se ha logrado me habías comentado y todos lo pueden ver en nuestra página así es una foto donde sale el presidente como agotado totalmente como esto no tienes bueno no es que yo quiera ser negativa pero las fotos dejan una una sensación como de tristeza como de frustración que me que puedes analizar tú de eso y precisamente eso gabriela es que casi ningún líder del planeta ha tratado o ha dado señales han hablado públicamente pero no han dado señales del mundo interno de lo que ocurre y macron nos da señales muy importantes realmente estar preocupado de querer evitar más confrontación o más guerra de buscar la manera de llevarlo a la paz pero al mismo tiempo nos da muchísima información de que se siente realmente agotado de que no sabe qué señal da y que no hay flexibilidad por parte del gobierno ruso o de los representantes que están haciendo la negociación para buscar la paz en este territorio que ha sufrido tanto bueno es es de de conocimiento público los desmanes y destrozos que hay en este momento en las en ucrania pero tenemos ya nuestra querida marzahara que viene con toda esta información a marzahara buenos días hola mis ángeles que dios me lo bendiga la emoción de verlo yo no sé qué le pasa al internet y si la cosa la cosa es triste cuando vemos ucrania de verdad que qué situación el domingo el el sol tocó a lecturo y bueno desde ya les digo que eso va a ser que muchos de los gobiernos latinoamericanos eh tiendan a la izquierda y eh lamentablemente pues latinoamérica tenga que vivir ciertas situaciones que nos enseñen a a elegir diferente a unificar los pueblos la situación sigue muy dura con respecto a la guerra estamos a puntito a puntito de una tercera guerra mundial tenemos que orar por la paz cancelado mi querida marzahara pero tienes la carta astral de putin que que dice allí ay muchachos miren este caballero nació bajo el signo de libra y libra cuando vibra alto es la unificación el amor las grandes alianzas es un signo tremendamente diplomático pero cuando vibra bajo pues podría ser la guerra problemas para que hayan buenas relaciones este señor tiene un ascendente escorpio que lo hace tremendamente eh fuerte de carácter ir en contra de cualquiera que se le enfrente a sus deseos y tiene la luna en el signo de gemelis y esto habla de que a nivel de emociones y sentimientos es bastante play bastante sereno poco siente más bien analiza y las personas con luna en gemelis tienen sentimientos bastante fríos y a la hora de tomar decisiones pues no esperan y van con todo pero lo que me preocupó de la carta realmente es la posición en que tiene a nectuno y a peter es un aspecto que no deja límites en las personas y este aspecto lo hace sentir que él es rusia la madre rusia queriendo abarcar una cantidad de territorio y me angustia que no solamente vaya por ucrania sino que creo que va por más países y no hay límite este aspecto también lo tiene el presidente de corea entonces esto es un aspecto muy netuniano que tiene mucho que ver con la izquierda y la verdad me preocupa que no hay límites en estos aspectos astrológicos hay amarzar así bueno estamos muy preocupados obviamente porque todas las imágenes y toda la información es que definitivamente putin está intentando incluso ha atacado la frontera con polonia esos son señales bien negativas pero quería saber obviamente se ha hablado mucho de la posición del régimen de venezuela en contra o a favor de rusia pero venezuela o los representantes del del ilegítimo gobierno han hablado de que están en contra de la guerra que va a ocurrir realmente en venezuela y la posición que van a tener ante rusia miren muchachos la verdad que aquí o los pueblos se unifican o la cosa se pone fuerte viene una buena noticia porque puede ser que las negociaciones en méxico traigan cosas muy positivas para nuestro país venezuela se reactiva en cierto aspecto económicamente y mira nicolás maduro está en tres y dos la verdad que él está como yo he dicho varias veces que el venezuela todo el mundo va a querer con venezuela y es que nuestra tierra en este momento está siendo eje de muchos muchos ojos todos quieren con venezuela porque venezuela le puede solucionar tanto a joe valden como a vladimir putin muchas situaciones que en este momento los agobian no pongamos en duda que puedan haber buenas negociaciones con el gobierno norteamericano aun cuando esto pone en riesgo a joe valden pero por aquí vienen buenas noticias para venezuela y nicolás maduro está en entre dos aguas la verdad que en este momento tenemos que orar para que él tome las mejores decisiones bueno precisamente te quería hablar de joe valden porque no mucha gente está contenta con lo que está pasando ni en los estados unidos ni fuera de aquí y dicen que hay que removerlo del cargo será que kamala harris vendrá prevenida al bate que veis en tu caso siempre siempre he comentado que para eeuu vendrá una nueva energía un nuevo presidente yo no veo la salud de joe valden en muy buen estado la verdad que bueno en algún momento él tuvo que retirarse y kamala harris asumió el cargo mira en este momento él está muy angustiado está viviendo una locura podrían inclusive removerlo del cargo por las situaciones y es que yo veo dos presidentes que van a estar removiendo de sus cargos por por un atentado o por un cambio o por un golpe de estado o porque simplemente a nivel legal hay una transformación y joe valden no sale de este grupo porque él está elegido por plutón y plutón es el capricornio y eso es el poder vamos a remover el poder pidamos también por la salud de este presidente porque nosotros no queremos que nadie esté mal pedimos oración bendiciones y luz para que tomen las mejores decisiones porque en este momento hay el presidente de china el presidente de corea así es rusia venezuela y estados unidos han están escribiendo en la historia del mundo muchas gracias a marzara te mandamos un abrazo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy todas tus predicciones bueno ya lo sabe conéctese con ella en arroba a marzara y esto fue todo por el día de hoy mi querido teacher nos vemos entonces mañana miércoles en chiqui mucho más chao chao mi papaya punto com la forma más fácil rápida y segura de enviar dinero aldana láser miami expertos en medicina fotónica y dermatoestética luz en tu belleza irenco auto sales la ceiba tire shop metro by t-mobile y su tienda en el doral j h carne en vara a la llanera en sus locaciones kendall doral y weston simile insurance seguro que sí